No ocultaban su amor y lo compartían en sus redes sociales. Jacqueline y Ricardo tenían más de un año de relación. A los meses de iniciar su romance, Jackie decidió convivir con su joven enamorado. Así eso le costara estar peleada con sus padres. Una relación intensa con un final fatírico. El hombre que decía amarla la habría asesinado, según contó de manera accidental. Alegre y bailando una salsa sonriendo a la cámara. Así era Jacqueline y de pronto, según recuerdan sus amigas, cambio. Desde que se enamoró de Ricardo Gómez Monterrey. La mayoría eliminó a la mayoría del Facebook, a los chicos, a sus amigas. Y varias de sus amigas se llegaron a molestar con ella porque hacía eso. No le dejaba salir, ya se supone que hacía celoso. Ya pues no le dejaba salir, no le dejaba mucho que entrara al Facebook. Creo que él le entraba a su Facebook. El crimen pasional es una de las hipótesis que cobra más fuerza para la policía sobre la muerte de Jacqueline. Aunque en Facebook ambos se mandaban mensajes de amor. En esta foto Jackie le dice, tenerte en mi vida es una bendición, te amo mucho mi amor. En otro mensaje él responde, yo te quiero mucho más Jackie Chan. Ricardo Gómez además dejaba ver en sus redes su aficción por las armas. En esta ilustración un hombre abraza a una mujer con un arma en mano. Escribe, siempre contigo Jacqueline. Es que a Ricardo Gómez le gustaba vivir al margen de la ley. En octubre del año pasado la policía lo intervino con droga. Llegué y trajo al chico acá a hablar con su papá y su mamá. Ahí lo conocí la primera vez. ¿Cómo lo vio usted? Chico, calentido, sano. Esa es la imagen que Ricardo quería aparentar pero que sus redes sociales dementían. Al igual que su comportamiento con su pareja. La llamaba, es así. Ahora te la llamaba, la controlaba. Sí, controla. La familia de Jacqueline Quispe solo espera que el hombre que ella amaba con locura y quien se convirtió en su verdugo, pague su culpa tras las rejas.